Le ponemos manta, ahora le ponemos pulpo, miren nomas, delicioso, aleta, con maron cocido, riquísimo huele, y le ponemos el caldito, delicioso, todo el sabor reflejado. Aguamanta Medina, aquí por la calle Zaragoza, entre Durango y Zacatecas, les recomiendo 100% esta salsita, pues, esta salsita es algo que tiene que llevar sí o sí, yo te la recomiendo 100%, luego le pones también chilito si quieres, aquí tenemos unas tortillitas calientitas, y por este lado tenemos repollo y cebollita, con limón, y sus respectivas salsitas que puedes ponerle. Le damos a ponerle, le damos a ponerle monsito, la salsa que les dije que no puede faltar, esto es una delicia, se los juro que le da un sabor único, esto hace que el sabor salga, mete que está bien buena, está enchilosa, está enchilosa, no crean que no esté enchilosa, pónganse usados, si no resisten mucho el picante, no le va a venecer mucho, ahora sí, nos podemos hacer un poquito, ya con todos los peorios. ¡Gracias!